¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Anda ¿Qué? ¿Es difícil? Ah, cómete eso Ay, es que gracia En la antigua Grecia dar una manzana era propuesta de matrimonio Uh, Alejandro Por Dios Alejandro, me has propuesto matrimonio Indirectamente Pues que yo sepa, ¿no? ¿Sabes que en la antigua Grecia dar una manzana era una propuesta de matrimonio? Ah, bueno Es más surfe Olé Voy a seguir con mi plantación Sigamos Sigamos, por favor Eh Adiós Adiós